Hola a todos, ya hemos llegado a los 5000 suscriptores y lo prometido es deuda. Ya dije que cuando llegara a los 5000 iba a hacer un video especial y en mi video anterior pues di una idea de lo que quería hacer y era daros prioridad a vosotros, a los suscriptores. Así que pedí que me mandareis mensajes, comentarios o si a lo que quisierais que yo contara. Y bueno pues realmente me tiré a la piscina porque no sabía cual iba a ser vuestra reacción. Entonces pues he recibido 7 mensajes de 7 personitas no son muchos pero bueno, tampoco es ninguno porque dijo, dios mío, a lo mejor no me escribe nadie. Entonces esos son los mensajes que voy a leer en este video y agradecer a esas personas que me han escrito y por supuesto también a los que me veis. Ah, voy a empezar leyendo el primer mensaje. Para todos aquellos que están sentados en la banca de reserva esperando su tiempo para demostrar porque siempre debieron ser los titulares. No entiendo cómo puede pasar el tiempo y no me había sentado en la misma banca esperando mi turno para poder jugar. No entiendo cómo has dejado entrar a tantos malos jugadores y yo sigo aquí sentado, siempre, esperando. Me he preparado cientos de veces, cientos de frases, cientos de ideas, cientos de sueños, ahí están, acumulándose, llenándose de olvido y del cansancio. No entiendo por qué no te das cuenta que algún día ya no querré jugar más que tomaré mi bolso lleno de rosas y me iré por la misma puerta que un día dejaste abierta. Por más que intento, no entiendo cómo puedo significar tan poco y a la vez tanto. Mi gran lucha es tratar de entender el por qué no puedo entenderte más. Me dice que felicitaciones por los 5.000, saludos desde Chile, saludos y atentamente. Y atentamente, Pablo. vamos con el siguiente. Se llama Agustín y es un saludo. Dice simplemente mandarte un gran saludo. y las felicitaciones por esos 5.000 suscriptores. Me gustaría que hablaras un poquito sin disimular todo ese acento andaluz. No haría ilusión que me nombrases Agustín. Agustín, pues nombrado quedas. Y respecto a lo de disimular mi acento andaluz, yo no lo disimulo para nada. Es que simplemente, yo cuando susurro, no. lo he explicado un montón de veces y no sé si soy la única que le pasa o no sé. Pero cuando susurro es que no tengo acento. Pero ni de lejos intento simularlo. Ya está. Solamente quería aclarar eso. El próximo mensaje lo voy a dejar para el final. Que es como voy a cerrar el video. Ahora vamos con este. Es una chica. Dice... Hola. Ni siquiera estoy segura de tu nombre y esto me avergüenza un poco porque me encantan tus videos. Me fascina lo pulcra y detallista que eres. Enhorabuena y muchísimas gracias. No quiero entretenerte mucho, así que te diré que me ha gustado tu propuesta para los 5.000. Y que yo te mando lo mío. Me gustaría que me nombraras como George Rennes. Y dijeras mi máxima por excelencia. Que es... Para los cobardes no hay recompensa. Muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicas y por hacer que me olvide de todo durante unos minutitos. Muchas gracias de verdad. Gracias a ti guapa. Y por supuesto que para los cobardes no hay recompensa. Me gusta. El siguiente. Como dije en un comentario de Youtube. Suelo escribir mucho y por lo mismo los textos cortos que tengo no son muy buenos. Pero te envío algo que escribí hace poco. Que puede servir pues es corto. Y no necesito un gran contexto. Aunque si hay lugar para esclaraciones. Dominirico. Es una palabra que inventé. Proviene del latín domino. Domino. Y el griego onirico. Domino significa amo dueño. Y onirico es lo relativo a los sueños. Dominirico sería al final algo como el amo de los sueños. Bueno. Sin más preámbulo. Aquí va. Dominiricos. Soñarán los lobos con alcanzar a la dama de plata a quien dedican sus tristes canciones. Soñarán los reptiles con alas que despeguen sus vientres de tierra. Soñarán el invidente topo con deslumbrar la luz del día. Puede que otros tengan sueños y anhelos que deseen cumplir. Puede que los hombres no seamos los únicos en ambicional. Puede que la envidia sea al fin de cuentas un asunto animal. Puede que el futuro preocupe a las hormigas y le quita el sueño a los murciélagos. Quizás los hombres no tengan garras para cazar ni alas para volar. Quizás no tengan branquias para abajo o al agua respirar. Quizás nuestros cuerpos no estén hechos para este mundo sobrellevar. Pero nuestras mentes son las que, al universo, nos permiten conquistar. Cuando un hombre sueña puede la luna tocar y el abismo llegar. Puede sus alas desplegar y el cielo zurcar o puede por las profundidades nadar. Puede la luz capturar y brindarla como un regalo por la faz de la tierra. Quizás soñar no sea solo de humanos, pero es de humanos los sueños por los mar. Somos los manufacturadores de fantasías. Los soberanos del mundo de los sueños. Somos los manifestadores de anhelos. Somos, al fin de cuentas, dominíricos. Edgar Navarra. Me encanta. Se ve que hay mucho artista por aquí. Y la penúltima es Ayelen Leyva. Esta suscriptora es súper 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 fiel. Me escribe, me comenta en todos los vídeos prácticamente. Me encanta. En verdad sois muchos los que sois fieles, muy fieles. Y la verdad es que me enorgullezco de ello. De tener suscriptores tan fieles. La verdad que sí. Bueno. Dice, hola bella. Siempre se dirige a mí así. Hola bella. Soy Ayelen Leyva de Argentina. Primeramente, gracias por todos los vídeos que haces para ayudarnos a relajarnos. Quería dejarte este texto. Sonreír en las buenas y en las malas. Seguir adelante a pesar de todo. Y que cada día sea un nuevo comienzo. Besulis y espero que te haya gustado. Pues la verdad que sí. Que me encanta. En verdad me encanta todo lo que me escribí normalmente. Me escribí cosas muy 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 bonitas la verdad. Es que no sé. Tengo unoscriptores que sois la bomba. Y bueno pues. El último comentario. Voy a hacerlo despidiendo el vídeo. Ya que me pide que haga algunas afirmaciones positivas. Y así os cargo de buena energía. Que falta nos hace. Así que no os vayáis. Y seguid atentos al vídeo. Que muchísimas gracias a todos, a todos, a todos de verdad. Los que me seguís. Los que estáis ahí al pie del cañón conmigo. Y nada. Que esperemos que esto siga subiendo. Siga hacia arriba. Gracias. Tú. Te amas a ti mismo. Pase lo que pase. Tú. Te mereces relaciones divertidas. Fáciles. Y que te apoyen. Tú. Reafirmas todo tu poder personal. Tú. Tienes todo lo que necesitas para conseguir todo lo que quieres. Eres una buena persona. Sientas lo que sientas. Sientas lo que sientas. Mereces ser feliz. Te aceptas tal y como eres. Mereces tenerlo todo. Tienes poder para triunfar. Confías en ti mismo. Confías en ti mismo. Confías en tu intuición. Confías en ti mismo. Eres una buena persona. Mereces una buena vida. Te aceptas tal y como eres. Eres capaz de pedir lo que quieres fácilmente y con amor. Te expresas como eres fácilmente. Te expresas como eres fácilmente. Eres fuerte. Eres capaz. Estás lleno de energía y entusiasmo por la vida. Estás en paz con todas las emociones. Te amas y te apruebas. Te amas y te apruebas. Confías en el proceso de la vida. Mereces ser amado. Con. Estás rodeado de amor y lleno de paz. Eres el libre de ser tú mismo. Te perdonas completamente. Te perdonas con facilidad. Abres tu corazón y aceptas a los demás como son. Eres poderoso e influente en el mundo. Disfrutas de ser libre y abierto a la bondad que te rodea. Escuchas tus sentimientos y los expresas en forma apropiada. Sientes fortaleza y coraje interno. Confías en tu guía interior. Confías en el éxito final. Confías en tu guía interior. Confías en el éxito final. Mereces lo mejor de la vida. Tienes calma interior. Amas y eres amado. Amas y eres amado. Dejas que salvan todos los bloqueos de energía. Amas y eres amar. Encuentras seguridad en tu interior. tienes la mente clara y tranquila